Mírame, hoy canta mi corazón No se apagó, pero no te importó Siéntate, vas a pedirme perdón Me has hecho llorar, pero no te importó Vas a pedirme perdón y aunque no quieras Vas a llorar como yo, es tu condena Vas a pedirme perdón de esta sucia traición Qué barato costó comprar tu corazón Y ahora pídele a Dios su perdón Por haber perdido tu honor Mírame bien, corazón Qué pena tu luz se apagó Ya no voy a sufrir Ya no queda nada, nada, nada Hoy ya no queda nada, ya no queda nada Hoy ya no queda nada, ya no queda nada Gracias por ver el video